Este México americano afirma que hace 35 años su madre tuvo una noche de pasión con Donald Trump cuando ella trabajaba limpiando un hotel en México. No conforme con eso, asegura que él es el fruto de dicho encuentro amoroso. Un día yo estaba soñando y luego me vino la Virgen de Guadalupe. Y me dijo, hey, el Donald Trump es tu papá. Pregúntale a tu mamá porque ellos estaban juntos e hicieron el amor y tú eres el hijo. Teniendo como recurso el uniforme de ICE, además portando una gorra de la campaña del presidente Donald Trump Make America Great Again, una bandera de los Estados Unidos y hasta una peluca con el cabello del presidente. Así es como Ernesto Trump pide que el presidente de este país lo reconozca como su hijo. Papá, pues quiero conocerte, quiero sentir tu amor, quiero... Yo sé que te gusta hacer golf. Vamos y jugamos golf o llévame para la Casa Blanca a comer un steak y lobster, algo, dame un trabajo ahí. En junio del 2017, Ernesto Trump, quien antes se llamaba Ernesto Baez Acosta, hizo noticia cuando cambió sus apellidos al del mandatario estadounidense. Pero este año vuelve a ser noticia porque ahora quiere postularse a la presidencia de los Estados Unidos y competir contra el que él asegura es su progenitor. Yo estaba pensando que yo iba a correr también porque yo no tengo felonías ni nada. Yo iba a sacar una GoFundMe account y va a ser hijo contra papá. Y si te lanzas a presidente, ¿cuáles serían tus propuestas para este país? Subir el pago y, pues, I don't know, hay muchas cosas. Y aunque no niegue de sus raíces mexicanas, Ernesto Trump ha llegado a pisotear y a quemar la bandera de México, algo que lo ha llevado a recibir amenazas de muerte. Y otros creen que sencillamente hace todo esto por llamar la atención y obtener más seguidores en las redes sociales. Lo que hizo Ernesto, yo no sé si tuviera sus cinco sentidos. Claro, tiene muchos seguidores, pero realmente, si vemos, no tiene muchos latinos. Y lo que yo me he dado cuenta es que los más racistas son nuestros propios paisanos, latinos. ¿Tú crees que los carteles en México lo quieran matar por haber pisoteado la bandera y haber tomado la bandera? Y yo les digo, él en México no puede regresar. I'm going to call the immigration, la p*** migra, I said on my own mom, send her back, because she ain't supposed to be over here. En primero, yo quería que no hiciera el muro. Pero ya cuando todos los mexicanos o latinos y todos me querían matar, golpear, dije, pues, ¿a qué quiero que no hagan el muro? So, cambié por esta razón que necesitamos hacer el muro. Y es que Ernesto Trump, a quien le gustaría ser parte del equipo de ICE, pero que en realidad es un bloguero excéntrico que comparte videos escandalosos, obscenos y con retos como este, en donde él y su esposa se comen un escorpión vivo, no le bastó con cambiarse el nombre, sino que se tatuó la cara del presidente Trump en su pierna. Pues mucha gente que me miran en el internet, you know, por la primera vez, creen que yo estoy con la ganga Mara Salvatrucha, pero yo no más, estos tatuajes es una historia de mi vida. Muchas personas te van a ver a ti físicamente y van a decir que el señor Ernesto Trump no tiene nada que ver con el señor Donald Trump. Mucha gente en el internet me dicen cara de nopal o indio, cara de indio. ¿Alguna vez has hablado con tu papá, el presidente, o con alguno de tus hermanos? Todo el tiempo les mando mensajes en el Twitter y el Facebook y hablé en la Casa Blanca una vez o unos veces y nadie nos responde. Si alguna vez te encuentras con ellos cara a cara, ¿cómo les vas a explicar que tú crees que ellos son tu familia? Le voy a explicar qué pasó y luego yo también le dejé mensajes para agarrar un DNA test, you know, a ver si en que estamos familia, you know. Ernesto solo se dedica a hacer videos y quería ser actor cuando era pequeño. Tiene tres hijos que no llevan el apellido Trump y que creen que él está desequilibrado. Desde Naples, Florida, para Mundo Hispánico, reportó Lara Carolina Fernández.